Puedes abrir la hatch? Oye, que es mejor Omichana ya mete Ya me lo han abierto yo Ya mete, ya mete Nos ha nacido el favor de abrirnosla, tío Que amable Está muteado Muerto el ese Que me colgo Colgate Me colgó, me colgó Hay uno en Freezer Vale, tocadito Tengo que bajar al piso Espera maestro Mira hay uno Vale, es hora Mierda, no te lo he dicho, soy gilipollas Te he visto sacar el gancho y pensé que ibas a entrar El compre me ha rompido el dronte Sigue uno ahí en la tercera época Va a tirar el piña Ya, ya, va a tirar el piña Métete, no La ha matado, la ha matado Había uno en Freezer Ahora sí, claro digo, has tirado los bits Muchas gracias, tío Amaru is inside Ah, no estás, guay Mute está para abajo, eh Podés coger el death y venir a plantar Guay Hay uno en el drone muteado De maestro No sé dónde muteaste, maestro Hay uno ahí Vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí La cámara Muchas gracias, tío, por los bits Hay uno en Freezer Bueno Te quedan Aces Para tirar Adiós ¿Dónde? En coca En blanca Sí, en primera de coca, más o menos Mi impero te da alcal Voy a terminar mi blink Estoy un poco caquita A ver si me pongo bien Si no duermo, vuelvo Vale, joder, espero que te pongas bien Vamos, que bueno Si no, pues yo que sé Hay uno súper tocado, espero que no tengan thunder, eh Si no me enfadaré ¿Tú crees que lo puedo matar con el drone de Twitch? En plan, super trejar Tengo un pincho aquí, Nico, en los pies, justo Sí, sí Lo tienes en Nueva Hatch, Nico Nueva Hatch No te estás mirando, no te estás mirando, no te estás mirando, Nico No te estás mirando, Nico Hay uno en Freezer Hay otro en Friarro, Friarro, sin mute Tengo un Freezer Tengo un Piano Se curan, tío Joder, Miguel, que malo eres, me voy a morir Hay una, una, una Hay la tercera de Coca ¿Por qué disparan a la derecha? Freezer Freezer I don't know how to say that cold in English Porque estoy jugando, estoy jugando muy mal, estoy jugando sin avisar de lo que hago ni nada Si no le digo al equipo lo que hago, estoy haciendo unas gilipolleces, tío No sé qué me pasa, estoy apagado, a ver Ah Voy a tomarme un copazo De agua He's droning Freezer Freezer y Coca Cora Freezer Freezer Cora Zung You got healed Third, third position of that side It's T1 Well, competition is in T1, T2, T3 No sé, T3 Window, window New hatch New hatch, no, de nuevo balcón se va a meter, si, eso, se va a meter por coca pues no hay un lucky, tío no la pillaste mira hay otro, si quieres fuzear en cerdos apérate como está esto, Nico? ah, está aquí arriba tenéis una Thunderbird arriba allí y la melusi abajo tocada yo quito el mute esta ya ha quitado el mute vay para tercer piso creo y se lo pone en general es que es una carta vale, dentro del punto solo está el Jager vamos para allá, vamos para allá estoy entrando ¿dónde te mató? en frente un poco a la izquierda está a la izquierda muerto no hay nadie más, pero la hatch está abierta vale, Winkery no tiene la Thunder estos perros, tío yo tengo, yo tengo una aquí, pero el tío si viene va a Winkery vale cubro main uno, vale posición que le he dado Winkery, Winkery corte si le he piqué a por ahí pico murado en el caer se puede jodido ace muerto el pence pin 3 el maestro ahí la en la 主 no hay gordo uh está intentando a carger un HP 30 HP Me sacan Me cago en la puta Voy a intentar activar la rune en el último segundo Dos en pasillo a la derecha, maestro Tres, tres Me cago en la puta Disparo gominola No, esto Hay dos new hatch Si piqueas, Nico te los come Les puedo hacer ruido, eh, Nico Te posean Ahí está Rapper de la ventana Joder, que lejos Lo voy a más cerca Rapper, ¿de dónde? Lo voy a más cerca Sale, sale, maestro Sale, maestro Sale, ¿qué haces? Comper la Claymore que había ahí El mejor sitio arte, tío ¿Qué tal? Rapper de la ventana Me asumicido, eh ¿Estás metiendo los pies en hora de tirar rápido derecho? ¿Por qué? ¿Qué tal? Daat Three point shot ¿Cómo haces los juegos del clan? ¿Cómo o qué? Ah Los juegos del clan Se ha tirado, ¿no? Coño, que no se muere Lo que he dicho Joder, le fallo Está 10 de vida, tío Plantando encima del mueble De tercera de coca Encima del mueble, maestro Hola, mi amor ¿Qué pasa? Mi rey Está detrás de ese mueble Oh, my God Oh, my God Me acabo de salvar Voy a quemar con mute Dios, impero, acabo de fallecer, eh Pero fuerte One injured Oye, ¿por qué me pasa hoy todo el rato esto, tío? Uno injured a tu derecha, amigo C4 así para adelante No, lo Está escondido atrás de la barra, creo Cuidado, lo tienes al fondo No sé Está de pie Hay uno de pie Esa, tío Estaba injured Capaz, tiene finca, eh Vale, está más a destroy A la derecha, eh Realiza a tu derecha, mi bolsillo todavía, igual Que paciencia Uno injured Son dos ahí atrás Es que he quedado, tío ¿Dónde coño me han dado? ¿Dónde coño me han dado? ¿Qué? ¿Qué bueno era, amigo? ¿Qué? Los dos están muy low Te va uno de frente, amigo, el puerta De Twitch No hay ruido, amigo El doble, puerta doble Se va para el pasillo Tiene dos, amigo Tiene dos, amigo Tiene dos, amigo Vale No Ay, no, puta madre Que me parió Tío No, lo tenía hechísimo No, tío ¿Por dónde? No lo sé He bucheo Máquina No, la blanca es clean Joder, joder, joder Que hay uno en el rappel ese y no lo sabía Oye, tío Qué malo soy, tío Se metió por escaleras Yo voy a hacer los agujeros Pero ahí mira, no vale para nada Yo creo que mañana son nuevos, eh Te lo miro ahora, si quieres Tan mala no será si ha matado a Impero, eh Horrible, loco Piano, Piano, Nico, tu derecha Nico, tu derecha Me, 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 te va a coca Ah, es un holograma, joder Yo tengo al siplanta ahí Tenemos la cámara típica Vale, hay uno en Claraboya En Clarapoya ¿Te acuerdas? Eh, no hago Default de planta en Icore, igual lo matas En default de Ese, ¿no? Era Sledge Si era Sledge, era ese, ya está Sí, sí, sí Nah, conseguir dos veces la skin de Yana Yo creo que no te dan nada, ¿no? Mete el points en el segundo drop Mira el primer Dronear New Hatch Deja el drone Ah, no, lo ha tirado para abajo Pilares Está mirando 6-4 Ha visto que estamos mirando la cámara Se ha tropeado la nueva hatch Sí, ahí está, nueva hatch Va a romper la cámara No, otra te puse Es un holograma Nueva hatch Rupero la cámara Si, lo voy a meter en el piano Nico la lía, ¿eh? Creo yo ¿Ya lo viste? Sí, subirte ahí arriba Tienes mucha más ventaja Ahí creo O sea, ahí estás fuerte Con el sillón y todo adelante Te va uno, Nico Lo ha puseado, ¿eh? Fumadores Buena Buena Qué buena de dos Hay drops Eh, hoy no Hoy es solo en canales oficiales Mañana Y me interesa que abasten aquí un ice Para que no puedan abrir bien Gracias, Gitori Gitori, estoy viendo un anime, ¿eh? Te lo dije ya, ¿no? Nice Jejeses, chicos Jejeses Muy buena partida Muy entretenida Muy emocionante ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!